Las autoridades ya instalaron los dispositivos para prevenir posibles hechos violentos durante la segunda vuelta presidencial. Porque sucedieron hechos de violencia y bloqueo en el año pasado, o porque hay información de inteligencia que señala que podrían desarrollarse actuaciones violentas o en contra de la ley, se tienen dispositivos ya en esos puntos, como en Puerto Rellena, como en el Portal de las Américas en Bogotá. En Bogotá aumentaron a 44 los puestos de control mixtos ubicados en las entradas y salidas de la ciudad y en las principales vías. 500 hombres en investigación criminal que van a estar realizando diferentes actividades con la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso electoral, pero también realizando las actividades contra aquellas personas que traten de afectar en algún momento con delitos electorales el proceso. También fueron instalados los puestos de mando unificado nacional y regionales. Desde ese momento y desde esos puestos de mando unificados se monitorea el orden público en todo el país. Desde la Dirección General de la Policía Nacional se establecerá un puesto de mando unificado nacional que está comunicado con el Ministerio del Interior. El llamado de las autoridades es ejercer el derecho al voto con tranquilidad, pues aseguran que garantizarán total normalidad en los comicios. Y la policía le salió al paso a esta imagen que circula en redes sociales, en la que aseguran que las autoridades capturarán a miembros de la primera línea cuando vayan a votar mañana. La Dirección General reiteró que es falso y que nunca se ha realizado tal afirmación. Además, la institución aseguró que las capturas que se han realizado en las últimas horas son resultado de un proceso penal que corresponde a hechos ocurridos durante el año pasado.